¡Suscríbete al canal! 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 Vos sabés que hay una nube pasajera porque están cayendo unas gotitas ¿Viste? ¿La sentiste? ¿Esos barcos están cargando cereal? ¡Alguna quita el CMO! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Para la suerte que yo tengo! ¡Está recogida! ¡Saluda a la cámara! ¡Hola! 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 ¡Brizmar, no! ¡Brizamar! 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 ¡Brizmar! Bueno, este es el puerto de la ciudad de Cajel O sea, están muy arriba, che y solo los ríos creen que es grande Es algo de pescar Es algo de pescar Pero acá se pesca agua... ¡Es pescadito! ¡Es pescado muerto! ¿Eso es un pescado de ruido? Se pesca acá, porque agua dulce ¡Cajel! ¡Brizamar Gracias.